¿Y quién iba a pensar que una chaparrita bien chula iba a calmar a este loco? Especialicación para la chaparrita iberia Y es que tú me reina chula, me tienes enamorado Dime qué es lo que me hiciste, es que me tienes aferrado A mi celo estoy pegado, esperando tu llamada Me encanta verte marchar, pero me duele que te vayas Empezó con solo un juego, empezamos como amigos Ahora eres la chaparrita que yo quiero aquí conmigo Baby, ¿quién iba a pensar que me quitaras los canigos? Eres todo lo que quiero, eres lo que necesito Chiquita, yo soy de calle, soy un pinche malandro Pero desde que te vi, algo en ti me puso manso Sin hacértela tan larga, contigo si me caso Te quiero tener conmigo, enrollada aquí en mis brazos Contigo no busco sexo, aunque ganas no me faltan Yo te quiero conocer y saber lo que te encanta Quiero tenerte a mi lado y presumirte con la banda Pa' que vean bien la chulada que trae mi mente chisqueada Déjate el cuerpazo, hablemos de tu persona Eres tan perfecta, te juro que me enamoras Ya no te hagas del rogar, no hagas chiquita la boca Si sabes mi chaparrita que también te pongo loca Y el celu yo lo usaba solo para los negocios Pero desde que llegaste me cambiaste, ya soy otro La neta ni lo suelto esperando tu llamada ¿Quién iba a pensar que este loco lo domara? Y es que tú me reina chula, me tienes enamorado Dime que es lo que me hiciste, es que me tienes aferrado A mi celu estoy pegado, esperando tu llamada Me encanta verte marchar, pero me duele que te vayas Empezó con solo un juego, empezamos como amigos Ahora eres la chaparrita que yo quiero aquí conmigo Baby, ¿quién iba a pensar que me quitaras los canigos? Eres todo lo que quiero, eres lo que necesito Y tú tienes tu actitud, y eso es lo que me encula Tú sabes que yo soy, hasta si te pones dura No te impresiona el dinero, porque sabes lo que quieres Y aunque baby tú lo niegues, yo soy el que te conviene Chaparrita y bien hermosa, como receto al doctor Dime que chingados me hiciste, será que esto es el amor Contigo me siento bien, tu sonrisa es la mejor Me fascinas completita, me encanta escuchar tu voz Carita angelical, y de nadie te deja Sabes bien lo que te carga, sabes bien que eres mi reina Las demás ya no me importan, desde que te tengo cerca Y es que la neta chiquita, tú no tienes competencia Tal vez suene imprudente, pero solo soy sincero Baby, solo quiero verte un ratito más de nuevo Tú solo por la hora, y mi día lo cancelo Como quiera bien, tú sabes que el dinero es lo de menos Y es que tú me reina chula, me tienes enamorado Dime que es lo que me hiciste, es que me tienes aferrado A mi celu estoy pegado, esperando tu llamada Me encanta verte marchar, pero me duele que te vayas Empezó con solo un juego, empezamos como amigos Ahora eres la chaparrita que yo quiero aquí conmigo Baby, quién iba a pensar que me quitaras los canigos Eres todo lo que quiero, eres lo que necesito It's another special dedication Para el chaparrita Iberia, hasta Fort Worth, Texas De parte de su admirador secreto Que anda bien loco por ella Es el C Aquí andamos Pura Serenata Malandra 2021 Salsa Riz 2021 2021 2021 2021 Gracias.